La operación Golpe Blando. La Cámara Federal cuestionó a Bonadio y 30 minutos después, Clarín dice que lo amenazaron. Luego de que la Cámara Federal le pida a Bonadio que permita ver el expediente a los abogados de la defensa en el caso Otesur, curiosamente, media hora más tarde, Clarín dice que lo amenazaron y, para colmo, la supuesta amenaza es de la semana pasada. Lo acaban de sancionar al doctor Bonadio por no dejar acceder a la defensa en la causa de Otesur. Ustedes recuerdan, Otesur es un emprendimiento hotelero, en verdad son los que manejan parte de muchos hoteles, entre ellos de la Presidenta de la Nación, que tendrían algunas irregularidades con la Inspección General de Justicia. Bueno, lo acaban de sancionar por no cumplir con las garantías constitucionales de los individuos y respetar el derecho a la defensa de los acustados. Lo cual es incongruente con un buen servicio de justicia. En simultáneo, Claudio Bonadio está declarando y contando que lo acaban de amenazar. Una casualidad sospechosa. Bueno, el juez que investiga los negocios hoteleros de la familia presidencial Otesur, puntualmente Claudio Bonadio, fue amenazado de muerte. En medio de la conmoción por el caso Nisman, amenazaron al juez Claudio Bonadio. Ahora amenazan de muerte al juez Bonadio. Amenazan de muerte al juez Bonadio. ¿Qué pasó con Bonadio? Sí, lo amenazaron de muerte. El juez recibió, el juez pasado recibió una carta con amenazas. El juez recibió, el juez pasado recibió una carta con amenazas. Claudio Bonadio está declarando y contando que lo acaban de amenazar. Una casualidad sospechosa. Claudio Bonadio es que efectivamente lo amenazaron de muerte el día jueves. Si la supuesta amenaza es de la semana pasada, ¿por qué la dan a conocer hoy, media hora después de que la Cámara Federal evidencie el mal desempeño de Bonadio? La respuesta es obvia. Recordemos que Bonadio, siempre que alguien cuestiona su accionar, responde con supuestas denuncias que aparecen de la nada. Cada vez que Claudio Bonadio se sienta amenazado, él toma una causa judicial y toma una medida extorsiva para tener cobertura mediática. El 20 de marzo, la primera reunión de la comisión de acusación, se trató la causa tan menor, donde Bonadio está acusado por un tribunal oral, no por Julián Álvarez, no un diputado de la Cámara Federal, por mal desempeño. Ese mismo día de la tarde, Claudio Bonadio envía a juiciar a Guillermo Moreno. Elevan a juicio oral y público la causa por la cual está acusado Moreno. Sí, lo decidió el juez Bonadio. El 7 de agosto nosotros firmamos un dictamen acusatorio contra Bonadio en la causa de los hemofílicos, una causa donde Moreno siente pacientes hemofílicos por suministrarles más la medicina. Y Bonadio le garantiza impunidad, sobresillendo dos veces, aunque la Cámara le dijo dos veces que no, a determinados imputados. Al día siguiente Bonadio procesa a Vudú. Amado Vudú, nuevamente procesado. Sí, fue el juez federal Claudio Bonadio. Formalizando en este momento la denuncia por mal desempeño y solicitando el juicio político de Claudio Bonadio. Ahora mismo, mientras se están diseñando los integrantes de las comisiones, entre ellas los integrantes de la comisión de acusación, Claudio Bonadio estaría allanando la AFIP por la causa de Tesur. Y a la misma hora en el canal TN del grupo Clarín. Bueno, en estos momentos está ocurriendo, por orden del juez Bonadio, un allanamiento en la AFIP donde está pidiendo las declaraciones juradas de la presidenta, de su hijo Máximo, de su hija Florencia Kirchner y también del empresario Lázaro Báez. Cuatro decisiones en los cuatro momentos más relevantes del año de este Consejo a la Magistratura, donde el magistrado Claudio Bonadio acciona condicionando a este Consejo con causas judiciales. Gracias por ver el video.